...rayado, y vamos, 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 vamos a ganar Esta es tu hinchada que te sigue siempre a todos lados Esta es tu hinchada la que nunca te va a abandonar Yo estoy contigo cuando todo está bien, no te abandono cuando todo está mal Y no me importa en qué cancha juguemos, siempre voy al estar Y vamos, 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 vamos los rayados Y vamos, 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 vamos a ganar Esta es tu hinchada que te sigue siempre a todos lados Esta es tu hinchada la que nunca te va a abandonar Yo estoy contigo cuando todo está bien, no te abandono cuando todo está mal Y no me importa en qué cancha juguemos, siempre voy al estar Y vamos, 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 vamos los rayados Y vamos, 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 vamos a ganar Esta es tu hinchada que te sigue siempre a todos lados Esta es tu hinchada la que...